Quiero cantar hasta morir Quiero decirte la verdad, esa que nadie quiere hablar En la que alumbra el alma que se apaga Nos convirtió un poco de una de la realidad Queríamos pasar un poquito de fe de 7 años Ese tuvo el año 2004 Y recuerda lo que pasó en ese movimiento Con el deporte del campo Y después de que se pase esto Arrancidamos contra la asamblea ... El campo descubrió que había dos personas Per ello ha cambiado el departamento del país Y de la policía abrió En el Ministro de Polinesios Y de las artistas futasitchas Y de las asp� credentials En el futuro disciplinaciones svencias Hoy están donde vivimos una batalla. Hoy están donde vivimos, hoy desplieguemos la línea nacional, que lo que nosotros les hemos visto, de vecinos, porque en el centro se les ha mostrado y la gente te ven calentro, que es lo que nos lleva a nosotros, que es una oficina, que es de lucha, que es la empresa que nos ha conocido. Es una gran cantidad Yo no voy a pedir ayuda, yo no voy a pedir ayuda. Todos decidimos presentar las acciones que se fueron desarrollando durante el transcurso de este año como el momento más intenso de la ejecución de obra que corresponde al proceso de urbanización de Villaparito. Y las gestiones realizadas en los años anteriores nos van a significar que pueden afirmar que las obras iniciales hace tres años, en el 2004, si bien están concluidas en su totalidad, no se interrumpirán ya que su financiamiento está garantizado por los convenios firmados ante el Estado Nacional, el municipio y nuestra institución. ¿Hasta lleno el vaso o está vacío? Entonces, nosotros nos motivamos viendo todo lo que hicimos, no todo lo que nos falta. Si nosotros pensáramos en todo lo que nos falta hacer adentro del barrio, perderíamos un poco de fuerza. Hoy sí nos damos fuerza viendo todo lo que se hizo hasta este momento. Sí lo que vamos a explicar, cómo va a quedar Manzana 13 y cómo va a quedar Manzana 14. Las casas que salen y las casas que no salen. Bueno, pero al respecto, es un número de casas donde tiene que salir para que se forme un terreno que tenga mínimamente una medida que la municipalidad le acepte para que el día de mañana lo podamos regularizar. Esa es la idea de la organización. Y poder desechar todos los caminitos históricos que tenemos nosotros. Bueno, esto se trató en una asamblea y se dijo que se iban a respetar los efectos, ¿por qué? Porque yo buscaba que el impacto social y económico sea el más bajo posible al respecto del poder que le permitió todo el barrio. A partir de que estaba aprobada Manzana, en Villa Palito, y sabía que se seguía necesitando vivienda, también viene el gobernador del barrio en un acto y también los dos. El dignidad tiene que deja al gobernador de la provincia 52 metros cuadrados. Y a la vez, cuando ellos ven que esto es algo serio, que es una prueba piloto para todo el país, también viene la embajada de Francia, con todo el cerrado completo de Francia, el intendente, y también deja 13 viviendas de los franceses. Si nosotros, cuando venía el problema, hace 13 años atrás le pedíamos 100 metros de una vivienda, se iban a otro lado. Lo que hicimos es recibir lo que traían, que era el comedor, la cocina y el baño, y después sabíamos que íbamos a salir a pelear por la pieza. Pero una forma era de traer los servicios acá, ¿no? Era un año mucho más complicado para el barrio. ¿Por qué? Porque empezamos a meter todo lo que son el agua y la cloaca dentro del barrio. Y meter el agua y la cloaca dentro del barrio, ¿qué significa? Romper la Tumán, romper la 9 de julio, todo lo que es arreglar el frente del palito al Sanjón, que hay mucha gente que se inunda, se va a tener que trabajar en todo lo que son esas manuelas, y todo por el frente de la vereda que hoy tiene el barrio pasaría el agua, para que todo el frente del palito, que esté dispuesto a que se haga, que se le haga a la vivienda, va a dar disposición el programa. Ahora, esa es la forma que se va trabajando en el barrio. El SIC, ahora se está haciendo el hospital, que por ahí ya pasamos, que es en Peribegui y Figueroa de Corto. Es un hospital de 900 metros cuadrados, tiene ginecología, pediatra, odontología, ginearistra, detrás de eso se está haciendo la guardería para los chicos. ¿Cómo se va entrando con las redes nueve adicables? Cuando tenemos que pasar por la calle Tucumán y tenemos que cortar todos los cables que cruzan, de la manzana 16 a la manzana 8, y los que cruzan de la manzana 13 a la rioja. Bueno, todo ese proceso viene este año, así que todo lo que pasó es nada a lo que va a pasar este año. ¿Por qué? Porque viene lo más complejo que es la urbanización de Villa París.